El ambiente que se vive en Los Ángeles 2, eso queda en Parsons, New Jersey, donde estuvimos compartiendo con los comunicadores Manny Rodríguez, ahí usted lo ve. También estuvimos compartiendo con el Tony Productions. Así que el Productions se gozó en Los Ángeles 2 de Parsons, New Jersey, la música de Radamés Peña, con la animación del clásico Juan Miguel y José Manuel Canal. Así que te invito a que este domingo, todos los domingos, el encuentro con los maíños en Parsons, New Jersey, Ángeles 2 en Parsons. La verdad que es formidable el ambiente que se vive allá. Gran cantidad de maíños, dentro de los cuales estuvo también Edwin Simé, el chiqui, el mentao chiqui. Ahí usted está viendo también a Edwin Simé. Saluditos especiales para Edwin Simé, que siempre le saluda a uno con un cariño muy especial. Así es que todo el mundo, los domingos tempranito a las 5 o 6 de la tarde, puede visitar Los Ángeles 2 allá en Parsons, New Jersey. Y la música totalmente gratis la pone nuestro amigo Radamés Peña. ¡Qué ambiente y qué gran compañía con Edwin Simé y toda la gente gozando, bailando en Parsons, New Jersey! Así es que el encuentro este domingo, también estaremos el clásico Juan Miguel y José Manuel Canalda. ¡En vivo! Lo que usted se va a gozar este domingo, la música típica, gratis totalmente, de Radamés Peña. ¡Adelante! Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés! Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico! ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. ¡Dale para allá, Radamés Peña y su grupazo típico, en la guira, el popular Fosforito. Música 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 Música